La obra permitió pasar de lastre a asfalto a lo largo de 13 kilómetros de la vía, donde además se construyeron 8.5 kilómetros en sistemas de drenaje. El tramo conecta Aguas Claras, Colonia Gutiérrez y Brown Santa Elena en Cotobrús. Esta es una ruta clave para el turismo en la zona, ya que es un paso de travesía que con las obras estará permitiendo un ahorro de al menos una hora en los tiempos de recorrido. La inversión total fue de 2.988 millones de colones, provenientes del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, visitaron los trabajos que la División de Obras Públicas ejecutó en la Ruta Nacional 612, ubicada, como decíamos, en Zambito de Cotobrús. El mandatario resaltó el esfuerzo que ha llevado adelante esta administración por el mejoramiento de vías en todo el territorio nacional, que no solo devuelven calidad de vida a los usuarios por las mejores condiciones de transitabilidad, sino también que potencia el turismo y el comercio de las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!